El otro lado, del otro lado, del otro lado. ¡Ey, cuidado! ¡Ey! ¡Toma la cámara! ¡Ey, cuidado! ¡Ey! ¡Fumas! ¡Aca, aca! ¡Ah, como? ¡Ey, sin voltear! ¡Ey, ey! ¡Toma! ¡Fumas! ¡¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, tipo! ¡Ja, ja! ¡Axt bombe! ¡Aca, aca! ¡Aca! ¡Ya me lo cambiaron! ¡Ah, eh!, ¡ya me lo cambiaron! ¡Ya me lo acabo! ¡Uy! ¡Gracias! ¡Sí, Cirilo! ¡Bien! ¡Una! ¡Bien! ¡Bien! ¡Espera, espera, espera! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Ya puede! ¡Ya puede! ¡Ya puede! ¡Tacala! ¡Tacala! ¡Bien, cabrón! ¡Bien, bien, bien! ¡No pueden usar la comunicación de la naranja! ¡Espera, retarda! ¡Ahora! ¡Vale, juega! ¡Buenas, Chores! ¡Fue, fue, fue! ¡Viene! Bueno, Romita, ¿cómo te sientes ya oficialmente de estar de regreso en el equipo de FC Juárez? Y así es, contento, ¿no? De regresar otra vez con el equipo a la ciudad. Ya buenos momentos, buenos recuerdos, entonces muy alegre de volver y de estar otra vez por allá. Sabes el gran compromiso que es el ascenso en lo personal. ¿Cuál es el compromiso ahora que regresas al equipo? Sí, por supuesto, ese fue el objetivo desde que se inició el equipo, desde que se fue integrando. Y eso es cada torneo, cada año, ¿no? De conseguir el campeonato, de conseguir el ascenso. Y pues igual se sigue siendo el mismo objetivo, ¿no? Primero paso a paso, semana a semana, la calificación y por supuesto ya liguilla y luego campeonato y por el ascenso. ¿En calidad, cómo llegas al equipo después de estar parado seis meses? No, estoy bien. Yo me mantuve activo igual entrenando ahí en la segunda de León. Por ahí me abrieron las puertas también. Entonces, nada más no tuve actividad en cada fin de semana en partidos oficiales. Pero me siento bien físicamente para competir y pelear por un puesto acá en el equipo. Bien, lo dices, la competencia ahora que se vino el draft, muchos jóvenes en la defensa, ¿no? Sí, así es. Hay bastantes. Entonces, eso es primordial, que se abra una sana competencia para que el equipo crezca. Y ahora en los juegos de preparación, ¿cómo te has sentido? Eh, me he sentido bien, pero me hace falta un poquito más de ritmo como por la falta de actividad, pero creo que eso lo voy a ir tomando con los partidos acá de preparación. ¿Cuál es un mensaje que le tengas a la afición de Juárez? Nada más de agradecimiento hacia ellos por el buen cariño y que sepan que voy a entregar todo también por el equipo para llevarlo a los primeros lugares otra vez. ¡Gracias!